Si ya tengo que incumplir, por favor, por favor. ¿Está en estado de verdad? No, no, ¿cómo voy a estar en estado de verdad? ¿Por qué o qué? Si yo he estado desde las 5 de la mañana del Senado de la República. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esta vez al ofensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de todo este argüende que ocurrió en el Senado en las últimas 24 horas, donde hubo borrachos, donde hubo empujones, donde hubo cachetadas, donde hubo desaires, donde hubo gritos. Hubo de todo en el Senado y todo producto de la visita de Adán Augusto a la sesión plenaria que da comienzo a las sesiones en el periodo ordinario del Congreso de la Unión. Y bueno, vamos a empezar, no fue precisamente en el Senado, sino en el complejo de la Cámara de Diputados, donde también estuvieron los senadores. ¿Sí? Donde estuvieron los senadores, ahí cuando es el primer día de la apertura del periodo de sesiones, se reúnen en un mismo lugar, en un mismo recinto, los diputados y los senadores. Bueno, pues total, entonces, que resulta que estos gritos, estas cachetadas, estos empujones, los vamos a ver más adelante. Vamos a ver a la amante de Calderón, llegando hasta las chanclas. Les digo que fue un día de puro borracho, de puro, puro borracho en este periodo. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a refrescarnos la memoria. Por si ustedes no recuerdan, que les platiqué, que Calderón tenía, todavía no sé si aún, pero por lo menos, cuando era presidente, allá por 2008, hizo una gira a Washington, donde visitó Obama, y se llevó a la actriz, a la Claudia Tarancón, que, bueno, ha salido en algunas películas famosas, como Arráncame la Vida o El Crimen del Padre Amaro. Y la prensa no dijo absolutamente nada. Incluso ya hasta le decían la segunda primera dama del gobierno de Felipe Calderón. Dice, tras la visita del presidente López Obrador, la prensa de oposición no perdió la oportunidad de inventar una fake news acerca de un supuesto morío entre la diputada Geraldine Ponce, bueno, la entonces diputada, hoy es presidenta municipal, y nuestro cabecito de algodón. Olvidan que en el gobierno de Calderón, en un viaje a la Casa Blanca con Obama, llegó con Anacrera de Tarancón, a quien subió al avión, quien mantiene esta cercanía con el expresidente hasta estos días. Esta foto es de febrero de este año, en este caso 2020, muestra de que aún siguen en continuo contacto. Y por si fuera poco, acá también lo llegaron a documentar, dice Toque Michoacano, en la cena de gala ofrecida a Calderón por parte de la Casa Blanca. La farándula estuvo representada por las actrices Eva Longoria, Anacrera de Tarancón y Whoopi Wahlberg. Ahí estuvo. Entonces, llevó ahí dejando a Margarita Zavala de lado, dejándola en casa cuidando a los mocosos, mientras el hombre se daba vuelo con esta actriz, quien parece, según me cuentan, cayó al alcoholismo, empujada por tantos años de juntarse con Calderón, al grado de que en una presentación de una película que se llama Soy tu fan, pues llegó hasta las chanclas, ahí a la presentación de la película, híjole, haciendo unos desfiguros bárbaros, se la tuvieron que llevar a encerrar para bajar a la borracha y poderla calmar, darle algún cafecito, alguna bebida, algún alimento que le bajara la borrachera, la cruda o lo que fuera, y poderla regresar a que se tomara la foto oficial con los demás participantes de la película. Así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo de que mi papá quede ahí atrás? ¿Tú qué crees? ¿Tú estás emocionada? Llevamos... Como 12, tirándole a 13. El otro día que platicaba justo de este momento, y decía, no, 14. Y yo, Ana, ¿14? ¿Nueve? ¿13? ¿12? Y estoy segura que van a quedar fascinados porque... Porque está buenísima. Porque está buenísima. ¿La boda qué pasó? Pues vean la boda. ¡Véanse a ir boda! No estamos aquí para hablar de mi boda. ¿Ves? 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 O sea, verdaderamente lamentable como los dos han caído a ese nivel. Pero no fueron los únicos borrachos. Les digo que estuvo lleno, en este caso, el día de borrachos, porque resulta que aparece un video con una disque trabajadora del Senado, que supuestamente, bajo las órdenes, estaba bajo las órdenes de la legisladora, la senadora Claudia Valderas, quien hizo semejante desfiguro, ya que fue captada, mientras, pues, ahí como que, no sé qué escándalo quería hacer esta mujer. Yo creo que la oposición algo le dio una bebida, algo le pusieron para que hiciera quedar mal a todos. Vamos a ver. ¿Está en estado de ebriedad? ¿Astú dice la verdad? ¿Qué necesidad tengo de incumplir? Por favor. ¿Está en estado de ebriedad? No, no, ¿cómo voy a estar en estado de ebriedad? ¿Por qué o qué? Si yo he estado desde las 5 de la mañana en el Senado de la República, ¿por qué estarías en estado de ebriedad? No, es solo la presión de todo el día llega a un punto en el que... O sea, imagínense nada más, hasta la chancla se puso, y después eso no fue todo. Pues resulta que dice aquí, vamos a leer desde arriba, aquí está. Muchas versiones han salido a relucir, especialmente la que difundió la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien compartió el video en el que se vio a la senadora empujar a la joven. Ahorita lo vamos a ver. Presuntamente en estado de ebriedad, al tiempo que expresó que se encontraba harta de la misma. Me han preguntado y contesto, sí, ayer una joven que se identificó como empleada del Senado, estaba ebria al grado de no sostenerse en pie. Estuvo con la senadora Claudia Valderas, quien incluso la golpeó y le dijo, ya me tienes hasta la madre. Supuestamente le dio una cachetada, no se ve aquí la cachetada, solamente el empujón. Entonces, supuestamente el que le da el empujón es la pareja, aunque yo otra vez tengo la duda de si le dio un empujón, porque aparentemente en el estado que se encontraba, pues quizá bastaba con a lo mejor ponerle la mano aquí para que se cayera. No había necesidad de un empujón. Dice, el relato de la comunicadora no concluyó ahí, pues contó que después del empujón que dejó a la joven en el suelo, fue otro empleado al que dio aviso al área de resguardo del recinto. De paso a la reforma, tras lo cual llegaron cuatro integrantes del mismo para ayudarla a encontrar la salida. No obstante, la joven insistía con permanecer en el patio del federalismo. Asimismo, se va a conocer que el hombre que se ve que sigue a la senadora luego de que ésta dio la espalda a la escena, fue su esposo, el cual presumiblemente forma parte de la plantilla de empleados del Senado y quien fue liberado del Cerezo de Coatzacoalcos, Veracruz, tras ser acusado por los presuntos ilícitos de privación ilegal de una persona, portación, o sea, bastante grave. Finalmente la reportera sentenció que aunque ésta argumentó que era trabajadora del lugar, en realidad no forma parte de los servidores públicos de tal órgano legislativo, en el sentido de la borracha que ahí estaba, y que supuestamente se habían estrellado unos días antes, eso ya no lo creo, entonces, yo creo que lo que pensaban era hacerle un escándalo a don Augusto que andaba ahí, ya que, como ustedes pueden ver, también ya ven que Lili Telles le quiso poner un 4, cuando, primero dijeron que ni siquiera fue capaz de saludarla, pero luego se le olvidó completo, vemos que sí, hasta eso hubo, luego se puso a saludar a otros legisladores que se encontraban en el recinto, cuando ve que la mujer estaba lista para vociferar, dijo, bueno, ¿qué voy a andar haciendo aquí, escuchando a una loca, que nada más quiere llamar la atención, que nada más quiere buscar la manera de arruinar el momento, y vemos que cuando no logra su cometido, pues va y se sienta, o sea, eso va nada más a causar escándalos por todos lados, pero bueno, también no les platiqué la semana pasada, de cuando Monreal llegó a estar a chancras con Olga Sánchez Cordero, jaloneándola, ahí del brazo, y luego se pusieron a echar un palo más afuera, pero bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, mientras tanto llego al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea, ¿qué opinas? dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona, le vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.